Bogotá, septiembre 25 del año 2005. En ese momento estamos con una persona de gimnosis que en esa vida es hombre, en la época de las cavernas. Y nos está explicando cómo vive, cómo casa, cómo es su familia. Esas personas que están allí, ¿cómo te llaman a ti? ¿Cómo te dicen? ¿Llaman? Sí, cuando quieren ellas que tú vayas, ¿dónde están? ¿Cómo te dicen? Amor, bun, bun, bun. ¿Ustedes hablan entre sí? Tócalo, tocamos. Para facilidad ahora en este diálogo, él ha permitido que lo llamemos gran cazador. Gran cazador, nos explicas qué cazas, con qué armas lo cazas, ¿vuelves a comenzar desde el principio? La escalanza, osos, peces. ¿Nos explicas cómo es el proceso para llevarla, tu compañera, para tener tus hijos? Bun, lleva. Yo. Ya. Lleva en el hombro, señala el hombro. Ya. ¿Y cómo hacen para tener los niños? ¿Qué? Túnel. En el túnel. En el túnel. En la cueva. ¿Y qué hacen a ver en el túnel? Bueno, los animales que cazas, ¿les haces algún proceso para comerlos? Yo los cazo y ella la regla. Abre la carne y la piel al sol. Lavamos y ya. ¿Conoces el fuego? Ella y yo. ¿Explicas ese fuego cómo es? Ella y yo. Ella y yo. ¿Conoces la candela, algo que incendia las cosas y echa humo? Rayos. ¡Bum! ¿Quién fabrica esa lanza que tú tienes? Yo. ¿Con qué la haces? Piedras, palos. ¿Con qué amarras? Amarras. ¿La piedra al palo? Ramas fuertes. ¿Con qué abren el animal que ya han cazado? Piedras fuertes. ¿Cómo es el lugar en el que vives? Tónel muy alto por los animales. Pequeños, niños pequeños lastiman muy altos. Cerca agua ni muchos árboles. Estamos altos, muy altos y niños cuidado caen. Pero los animales por eso hay que estar altos. Los animales comen y niños hay que si noches. ¿Cuándo cuando el animal te hiere ¿cómo se se cura? Ella sabe plantas cura con las plantas ella. ¿Que si ustedes comen plantas? Sí, frutas. Ella. Ella frutas yo caso. Ella frutas yo caso. ¿Cómo hablan entre ustedes? ¿Cómo se entienden? Toca. Toca. ¿Cuántos instantes como la llama? Tambor. Ella ella llama a mi tambor. ¿Y tú a ella? No, ella llama a mi tambor. ¿Cómo llaman otras personas? Nosotros solos muy raro personas muy lejos personas en otros túneles lejos lejos no. ¿Estaba? ¿Otro cazador lo hizo? No, yo cazador. ¿Cómo consiguió la piel? ¿Cómo fue la casa de ese oso? La piel que tú tienes puesta ¿de dónde la sacaste? Oso grande yo maté oso comida y piel ella ha vestido a mí yo maté el oso fue muy difícil cazar ese oso para obtener la piel ¿y qué quiere decir eso? ¿Cómo pasó el oso? Lanza y después piedra cuando caer yo piedra lanza tu hija ¿dónde están tus hijos? Túnel ¿en el túnel? Seguros animales ¿qué otros animales existen en la región? Animales pezuñas ágiles muy ágiles corren rápido de pezuñas atacan hombres ¿y también usted los come? No ellos ser ágiles ¿te ha lastimado algún animal de ellos? Sí sí acá ¿mí fuerte? Ahí tiene ¿mí muy fuerte? ¿desnudió? Sí yo salvar pequeño acá lo hirió el animal en la parte izquierda donde ella dice en la vida actual que tiene un dolor en la vida actual tiene mala relación con la mamá Argenis que eso ya lo vimos dice que tiene dolor en la rodilla izquierda de dolor al lado izquierdo del cuerpo casualmente donde está mostrando en este momento que lo atacó ese animal en esa vida ¿tú crees en un ser superior? Sí sí cuida nosotros en la cueva cuida a él ¿y cómo ese ser superior ¿cómo es? fuerte fuerte ¿lo has visto? no ¿te lo imaginas? sí sí cuida nosotros ¿ustedes tratan de hablar con ese ser superior? nosotros tocamos hace rato dicen que no hablan ¿has visto otros hombres que no tienen barba y que utilizan otra forma para caminar? otros hombres diferentes ¿has visto otros hombres diferentes humanos? otros cazadores sí pero yo ¿y qué haces para que puedas con otro cazador? nosotros ayudar todos animal fuertes nosotros todos gran cazador nosotros somos bonitos o peos no barba no barba yo más gran cazador ¿qué opinas de la forma como visten las personas del futuro míralos frío frío piel no cazan piel de oso yo cazo piel de oso frío ¿eres feliz? sí ¿qué atostumbran a ser en la caverna? todos en la noche todos juntos se está mostrando haciendo el ademán de que todos se juntan para recibir el calor del uno con el otro fuerte cubrir piel yo cubro piel a todos a los pequeños y más pequeños y ella yo ella no no tiene no yo curo a todos ¿hay una época muy fría y una época muy caliente o todo es igual siempre? que si todo el tiempo hace frío noches oscuro frío nieve nieve que si hay algo blanco en el piso no gran cazador usted le tiene miedo a algo está mostrando el animal que parece ser como una especie de tigre y se muestra y se toca el lado izquierdo del tórax donde ese animal lo hirió gran cazador ¿cuánto hace que lo hirió ese animal? me mira cuando él le pregunta que cuánto hace me mira a mí como preguntándome que es eso de cuánto hace ya curó ya se curó ella a mí acá hace días gran cazador no podía salir muchas noches mucho mucho no podía salir no no había frutas ¿y por qué estás tan flaco? ¿no te gustaría estar más gordo como oso grande? no puedo correr no puedo ¿cómo caminabas en esta época? ¿nos muestras cómo caminas? gran cazador ¿tú bailas? ¿tienes alguna danza? sí ¿nos muestras cómo es? ¿y a quién le danza? cuida señala hacia arriba y dice que le danza al que cuida arriba nosotros en el túnel allá ¿en algún momento te hizo que bane algo de arriba? fuego fuego no arriba fuego mucha luz meteoritos meteoritos gran cazador ¿qué hace cuando un niño muere? o ¿qué hacen con los cuerpos cuando uno se muere? dejan de respirar me mira a mí preguntando ¿qué es eso de morir? que cuando ya el niño no se mueve más está quieto o un adulto o alguien que ya quieto frío ¿qué hacen con él? gran cazador cuando uno de ustedes es atacado por el animal de garras y y muere ¿qué hacen ustedes? tristes ¿tristes? tristes no muere llama pero no llama hace la de man me toca la mano y dice que llama llama ya no más lo cubren con tierra o no tierra mira a mí dice que que es tierra ¿lo dejan ahí puesto? sí ¿y no huele feo? sí cueva huele feo ¿y los animales se lo comen? nosotros no dejar ¿se pudre ahí? cueva nosotros ¿lo dejan ahí en la cueva? sí ¿y entonces permanecen con el dolor feo muchos días muchas horas ser parte de nosotros estar con nosotros si usted supiera que en el futuro usted pueda tener un cuerpo o una apariencia como la de nosotros usted ¿qué nos diría? ¿qué diría de usted mismo? me mira a mí porque no le está entendiendo lo que él dice me mira a mí como preguntando ¿qué está diciendo este señor? niño niño dice que es niño porque no tiene barba porque él tiene barba y entonces como no le ve barba dice que es niño ¿cómo llamas a los pequeños? ¿cómo los llamas? a los pequeños cuando vas al túnel ¿cómo los llamas? tú 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 ubícate al final de esa vida a ver cómo muere tu cuerpo físico tu cuerpo material ubícate en el momento en que ya estés muriendo a ver qué pasa yo no puedo familia ellos míos pequeños yo no puedo míos todos a todos no puedo no puedo a ti también te atacó sí pero no esté tranquilo esté tranquilo no está pasando nada simplemente vas a sentir que vas a pasar a otro plano espiritual no tengas miedo que lo que está pasando es algo natural ¿sí? así como tú has quitado la vida de un oso ahorita te toca a ti entonces esté tranquilo míos míos él míos cuevanada míos salir pero pero míos aquí a él también ve aquí y aquí y el cuello míos aquí enterrar aquí está mostrando en el cuello de que el animal les enterró ahí los colmillos pero yo todos está mostrando dónde el animal lo hirió a él en el brazo derecho en el hombro en la parte izquierda del torres y en en el cuello míos también que a los de él a su familia también les pasó lo mismo túnel nada túnel nada míos adelántate un poco más a ver si te desprendes más de ese cuerpo qué está sucediendo gran cazador no hay fuerza vas hacia alguna luz o ya estás en la luz el agua el agua piel de oso mojada piel de oso mojada del agua del agua no hay fuerzas no hay fuerzas duele este momento acaba de inclinar la cabeza parece que hubiera muerto descríbenos qué está sucediendo mucho frío mucho frío muy mojado yo no hay fuerzas adelántate un poco ¿fuiste a la luz o estás en la luz? sí ahora que estás en la luz ¿cómo te sientes? bien ¿qué tenías que aprender en esa vida que acabas de pasar? a soltar a soltar no perdonar que míos murieran no perdonar que míos murieran matarlos todos pero míos no vuelven gran cazador mira los ojos de uno de tus niños míralo a los ojos los ojos son el reflejo del alma y mira si en alguna otra vida futura alguno de ellos va a estar contigo está señalando un niño que hay aquí entre los asistentes ¿quién es él? mío mío pues mira que va a volver a estar contigo en una vida futura me están diciendo aquí que en la vida actual es un sobrino y es el hijo de él cuando él vivía en las cavernas mira que va a estar otra vez contigo en una vida futura te va a volver a acompañar míos sí ahora mira al otro niño o niña y observa si él también va a estar contigo en otra vida futura no ahora mira los ojos de tu compañera no va a estar bueno ya por lo menos puedes estar feliz de que tu niño el que atacó el oso o ese animal de garras va a estar contigo en otro futuro ¿perdonas a ese animal porque te hizo creer que no los ibas a volver a ver? no ni matar tú no vas a morir simplemente vas a cambiar de estado vas a cambiar de dimensión ¿lo perdonas? gran cazador ahorita que ya sabes niño gran cazador ¿a ti te gustan los niños? sí y te dijera gran cazador que si perdonas a ese animal que atacó tu familia en una vida futura te prometiera un maestro o un ser superior que te va a devolver tu familia ¿tú lo perdonarías? ¿perdonas a ese animal que atacó tu familia? no entiendo o cazador me toca la cara y me dice que soy un niño gran cazador ahora que estás en la luz ¿cómo ves a tu familia? ojos míos ojos ves ves en alguno otro en alguna otra parte en el futuro a alguien más de tu familia contigo solo a él señala y continúa señalando ¿cuál es tu nombre? a Eric gran cazador ¿usted cree que cuando usted caza osos estos osos tienen papás tienen familia? un niño tú has gran cazador tú has matado ositos pequeños con la lanza pequeños no respeta respeta grandes fuertes como yo yo respeta grandes no pequeños míos yo matarlo no respeta yo matarlo yo respeta pequeños claro 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 no no gran cazador si tú entiendes que la vida es un regalo divino ¿por qué quitarle la vida a los osos? ¿por qué matar? ellos primero nosotros nosotros poder defendernos y ellos también nosotros comida río así como tú dices que estos otros seres son alimento para ustedes ¿por qué no entender que ustedes en un momento dado ser alimento para este animal de garras? pequeños no nosotros no pequeños no grandes gran cazador pero mira si si de todas maneras este animal te mata te mata a ti o te come ¿por qué no pensar de que si tú morías de todas maneras morirían los pequeños tuyos de hambre podrías perdonar a ese animal pues de todas maneras así así no hubiera matado tus pequeños los tuyos ellos hubieran muerto de todas maneras porque tú hubieras faltado podrías perdonar a ese animal por haber por haber cegado o quitado la vida tuya y la de los tuyos no va a volver a la risa gran cazador ahora tú estás en la luz ya danzaste por tus hijos muertos no has danzado por ellos danzado hijos no por hijos no tú te alcanzaste a despedir de tus hijos no mató te gustaría en este momento despedirte de ellos estos hijos tuyos espiritualmente te están escuchando te gustaría regalarles el amor o un abrazo antes de que mueran gran cazador en este momento eres feliz sales del agua yo tengo fuerzas avanza avanza hasta que ya dejes el cuerpo físico en el agua y puedas tú subir a la luz yo te doy la mano y cuando yo te doy la mano vas a recuperar las fuerzas voy a ayudarte a subir a la luz siente como lentamente va subiendo la luz tú te estoy ayudando puedes decirle a la luz que te ayude a perdonar ese que mató tus hijos en la luz puedes ver tus hijos están contigo señala al niño tú querías mucho tus hijos avanza hacia la luz avanza sigue avanzando y ya deja gran cazador me escucha yo voy a pedir permiso a un ser superior a un maestro espiritual en el futuro para que te enseñe un lenguaje que en el futuro se va a hablar para podernos entender más fácil si un maestro espiritual permite que tú aprendas el lenguaje que yo estoy expresando en este momento lo aceptarías para que podamos entendernos mejor entonces si ese maestro espiritual lo permite cuando yo cuente tres tú vas a aprender mi lenguaje y vamos a poder comunicarnos en un lenguaje que se llama el español el castellano que se va a hablar en el futuro cuando yo cuente tres tú vas a hablar como yo tú me vas a entender todo lo que te diga y tú y yo vamos a poder hablar uno dos tres ya ahorita si entiendes todo lo que te digo muy bien ahora que entiendes lo que yo te hablo podrías decirme en ese momento de que tus hijos murieron allá en la caverna y abandonaron su cuerpo porque un animal los mató para su comida tú podrías entender que en una en un juego de la vida hay unos animales que se comen a los otros para su supervivencia así como tu gran cazador en un momento dado matas osos para comértelos para abrigarte otros animales matan sin compasión a otros seres tú ahorita que entiendes el castellano y entiendes lo que significa la palabra perdón podrías perdonar a este animal que mató tus hijos lo que pasa es que cazador mata por hambre si y no mata pequeños animal feroz mata sin compasión si y mató a los pequeños si cazador respetar a los pequeños si solo enfrentarse con los fuertes no tocar ni los pequeños ni los pequeños de piel nosotros no hacemos eso pero el animal no sabe ahora gran cazador ahora que entiendes y que has perdonado te sientes mejor está diciendo que no con la cabeza en este momento gran cazador que te preocupa siguen atacando los pequeños pero cambió la voz cambió el aspecto si sabe y entiende este idioma pregúntale a uno de tus niños que tenemos enfrente si él perdonó al oso pregúntale si él lo perdona tú lo perdonas te sientes mejor si perdona a tu hijo tú perdonas ¿cierto? muy bien te sientes ahora si bien ahora gran cazador viaja profundo hacia ahora viaja en el tiempo y en el espacio y busca la primera causa de tu dolor en la rodilla izquierda cuéntanos qué está pasando voy montado en un caballo voy montado en un caballo soy un guerrero mi caballo está siendo herido con flechas tratan de bajarme del caballo tratan de bajarte del caballo a otra tribu peleamos por el agua para hacer para hacer los campamentos más cerca y estamos en guerra William ¿estás todavía en el caballo? descríbenos qué siguió ocurriendo el caballo está siendo herido por flechas ¿a ti te hiere? sí ¿dónde? acá señala una parte de parte media el caballo cae conmigo sobre mi pierna no puedo salir de ahí es muy doloroso observa tu pierna quiero que me digas si está deforme o está igual a la derecha está lastimada está salida está salida ¿se ve hueso afuera? sí y duele ¿solamente tienes herida allí? no tengo más heridas pero la de las piernas es la que más me duele adelántate un poco a mirar si en ese momento de la guerra tú mueres no ¿alguien te recoge? ¿quienes te recogen? mis compañeros ¿hacia dónde te llevan? hacia una campaña para sanar mi rodilla adelántate un poco y miremos cómo sanan tus rodillas es vendada pero tengo que estar allí quieto tienes que estar quieto ¿ya se ha quitado un poco el dolor? continuado oliendo adelántate un poco más en el tiempo hasta que vuelvas a caminar de nuevo descríbeme un día normal de esa tribu ya no estoy allí donde están los indios cuéntame dónde estás en este momento William estoy en un puente hay un pequeño río 17 de mayo de 1827 17 de mayo 17 de mayo de 1827 y ya no estoy en el ejército no estás en el ejército no puedo caminar bien mi rodilla quedó inmóvil soy un soldado ¿con qué me voy a ayudar? soy fuerte pero dices que ya no estás en el ejército entonces ¿qué haces ahora? tienes una fin ¿y la cultivas? pago ahora William adelántate un poco en esa vida hasta el final de la existencia de William y cuéntanos cómo fue la terminación de esa vida material de William soy muy viejo ¿cuántos años tienes allí? 86 ¿y en qué año te encuentras en este momento? 1906 ¿estás feliz? estoy rodeado de mi familia voy a morir soy muy viejo ¿y en qué país estás? España William ¿y el apellido? Smith adelántate un poco y cuéntanos William cómo va a ser la dejada de ese cuerpo físico estoy rodeado de mis nietos mis hijos sus esposas estoy muriendo ¿estás muriendo de viejo William? sí tengo frío mis nietas ponen frazadas sobre mí están tristes pero ya es mi hora el capitán debe irse ya soy tranquila ¿es alguna luz? siento como cada vez estoy más sin fuerza familia de una forma diferente me veo a mí mismo muy viejo muy viejo cansado capitán ya tiene que irse capitán ya estás en la luz capitán del ejército puedo ver mi cuerpo y a mi familia sobre él tranquilo ¿qué tal ahora que está tranquilo que está usted en esa luz quisiera pedir permiso a la luz a ver si permite que en la vida actual ese dolor de la rodilla salga entendiendo que fue en esa vida y que ya ¿qué llaman la vida actual? Damaris Damaris en la vida actual ya no tiene que tener ese dolor que eso fue en esa vida autorizó y me va a llevar ese dolor porque ya Damaris no lo necesita me lo estoy llevando me lo estoy llevando fuera ya me lo llevé ahora donde estaba el dolor coloco bienestar coloco salud coloco armonía interior ahora quisiera pedir permiso en la luz a ver si permite que el dolor que había en la parte izquierda del cuerpo Damaris también salga o ya lo salga no autorizó la luz que yo me lo lleve bien entonces me lo va a llevar ese dolor porque ya Damaris no lo necesita lo estoy sacando lo estoy sacando lo estoy sacando fuera ahora donde estaba ese dolor coloco bienestar coloco salud coloco armonía interior capitán observe a ver si el cuerpo físico de Damaris ya está lleno de armonía lleno de salud y el dolor salió completamente bien en la vida actual con Damaris te voy a prepararla para regresar Damaris ubica tener una dimensión hermosa para ti puede ser una playa un arroyo de agua cristalina un amanecer campesino donde espiritualmente te sientas muy a gusto y en esa hermosa dimensión saca de ti todo lo que ya no quieras traer al presente saca la tristeza saca el dolor saca la rabia saca el rencor saca todo lo que ya no quieras traer la inseguridad el desamor la soledad y donde estaban todos los sentimientos que ya no quieres traer ahora toma de esa hermosa dimensión todo lo positivo todo lo que te va a llenar todo lo que te va a hacer feliz y coloca mucho amor en ese equipaje alegría perdón paciencia tolerancia sonrisas chistes coloca en ese equipaje todo lo que tú sabes te va a servir a partir de hoy salud bienestar cuando haya cerrado ya esa maleta me dichas bien voy a contar de uno a cinco al llegar a sin tolerar tus ojos olvidarás todo lo que el maestro considere que debes olvidar para el bien de tu vida actual recordarás solo lo que convenga recordar y esta noche y cada noche cuando te acuestes te pongas la casa en la almohada vas a dormir fácil y profundo hasta el otro día cada día al despertarte vas a sentir revitalizada renovada como nueva llena de amor llena de paz de paciencia de tolerancia de todo eso que traes en esa maleta pues prepárate que voy a contar uno al llegar a cinco despertarás con pleno control sin ningún dolor sin ningún cansancio porque todo habrá salido dos sigue regresando tres te sientes como nueva como conectada con todo el universo una sensación de alegría de amor que viene adentro lo más profundo cuatro sigue regresando preparada casa despertar revitalizada rejuvenecida sin ningún dolor sin ningún cansancio todo salió cuatro preparada cinco despierta cuatro minutos vamos allá en la silla mucho o poquito ¿ocho? no sé ¿qué recuerdas? recuerdo los tigres recuerdo los tigres recuerdo los tigres ¿sí? son tigres de becala desde ahí es que viene una canción que dice que me come el tigre que me come el tigre con acampañamiento tambores ¿qué más recuerdo? los ojos de mi hijo ¿sí? ¿qué sientes por eso? ¿qué nacido? no preferido siempre lo ha sido ¿cómo te sientes en este momento? ¿qué sensación tienes? tranquila ¿si tenías a tu mamá ¿qué sensas entera? no nada ¿mi fan y foc? ¿tú tenías con tu mamá? no ¿y a tu papá? nada para que tú también aprendas a hacer hipnosis como yo te invito a unos cursos de hipnosis que editaré en otros países consulta la agenda y personas de contacto haciendo clic en este vídeo abajo donde dice mostrar más incluso de la hipnosis y me encantó este curso gracias Aurelio gracias Domenico gracias a los que siempre porque el libro que usted nos dio que está gratuito en internet también cosa que no mucha gente hace tiene todo de lo poquito que aprendí aquí y ahí eso está todo junto todo y con mucha base con mucho fundamento para que nosotros despeguemos hasta la vida al universo de ustedes y a todos ustedes que fue una bendición conocerlos a todos bueno despide invítalos a los cursos muy bien otra cosa que quisiera añadir es que en este curso hemos podido observar lo simple lo sencillo como decía Alberto que puede llegar a ser usar este método ese es un método que rompe muchos esquemas rígidos y y no se mete con cosas muy largas llega al grano directamente y y se deja el tiempo para trabajar más cosas y entrar más en el alma aún manteniendo una persona muy consciente seguramente es uno de los métodos más fáciles de aprender y muy eficientes así que si los aconsejo asistir numerosos en los próximos cursos el próximo bueno yo no me acuerdo ya la agenda porque hemos cambiado algo en la agenda ¿tú te acuerdas? digamos las ciudades exactamente bueno vamos a estar en la ciudad de México este año en Barcelona ¿correcto? en Madrid en Madrid ¿y dónde más? Ecuador Ecuador Montreal posiblemente Miami posiblemente Miami y Medellín Colombia consulten la agenda y personal de contacto para separar su grupo en el sitio aureliomejía.com y pueden ver los videos de muchísimas terapias en YouTube aureliomejía ponen canal o también hipnosis y sanaciones o domenicoleone.com sitio de internet o el canal de YouTube que es domenicoleone hipnosis entonces nos despedimos hoy desde Las Vegas mañana desde otro lugar del mundo hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias.